Los ministros de Exteriores de la Unión Europea dieron este lunes su acuerdo político para financiar con otros 500 millones de euros armas para que Ucrania se defienda del invasor ruso. El Consejo ahora debe continuar el procedimiento legal para que esta decisión pueda materializarse. Los ministros también decidieron seguir explorando nuevas sanciones contra Moscú que podrían afectar las exportaciones energéticas, en concreto de petróleo o carbón. Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Algunos Estados miembros han planteado las cuestiones relacionadas con la energía. Hoy no era un día para tomar decisiones, pero esta y otras posibles medidas han sido objeto de análisis por parte de los ministros. No se trata de que un país o dos países o tres países estén a favor o en contra, se trata de conseguir a la vez una respuesta eficaz que no signifique un coste inasumible para los Estados miembros. Los ministros de Exteriores, en una sesión conjunta con sus homólogos de defensa, también aprobaron este lunes la nueva estrategia de defensa con la que la Unión quiere ganar en autonomía para convertirse en un proveedor de seguridad para sus ciudadanos y a nivel internacional, invirtiendo más y de forma más coordinada en capacidades. Borrell consideró que su aprobación supone un punto de inflexión y confió en que la nueva estrategia ayudará a la Unión a superar lagunas y evitar solapamientos para hacer más de forma conjunta, en coordinación con la OTAN y sus socios internacionales.